¡Hey! ¿Qué onda, plebes? Yo soy Paulina Torres y bienvenidos a un nuevo video. ¡Estoy haciendo con esta playa! Les, el día de hoy no nada más les traigo un nuevo video. Les traigo una nueva sección para este canal. El otro día estaba pensando y pensando y pensando y pensando que dije, Paulina, desde que tú llegaste a la ciudad de Querétaro, sentía que no lo estaba explotando como tenía que ser. O sea, es como que Querétaro es demasiado grande y Querétaro hay demasiadas cosas. Que sentía que yo tengo, tenía, tengo, tenía, tengo, tenía, tenía que explotarlo pues. Y bueno, así que decidí que vamos a hacer una nueva sección de Calificando Buffets en la ciudad de Querétaro. No nada más restaurantes, sino Buffets. Ya que en verdad, en la ciudad de Querétaro hay miles y miles y miles de Buffets de comida. Así que se me hizo una súper mega idea ir a estos Buffets y yo recomendarlos o no recomendarlos y calificarlos. Obviamente esto va a ser un Buffet por video porque si no me dejan en la quiebra. Así que el día de hoy me metí a buscar en Google uno de los Buffets más famosos de la ciudad de Querétaro y es este, Rebel Wins. Así que este restaurante va a ser el que va a inaugurar esta sección en nuestro canal. Y algo que me llamó mucho la atención de este restaurante es que cuando me metí a las opiniones en Google, en Google, 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 en Google, tenía opiniones malas como algunas de estas. Pero también tenía opiniones buenas como algunas de estas. Así que me gustó esta idea para yo poder ir y decir si las opiniones malas son ciertas o si las opiniones buenas son ciertas. Así que vámonos ya a este Buffets de Rebel Wins a probarlo. Bueno, players, estamos llegando a la sucursal de Zaragoza con tecnológico y vean qué bonito se ve por fuera. En cuanto llegamos, salió un muchacho corriendo a todo lo que daba a recibirnos muy amable. Bien, gracias. Bienvenidas. ¿Enterero o exterior? Afuera. Gracias. El muchacho nos preguntó si nos queríamos sentar en la parte de adentro o de afuera, yo le dije que afuera. Como pueden notar, no había nada de gente porque yo decidí ir a una hora en donde apenas van abriendo para que no hubiera gente y pues yo pudiera grabar tranquila. Y ya unos segundos después de que nos sentamos, llegó una mesera y nos atendió. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Hola. ¿En el momento le estamos a la hora? Sale. Solamente se presentó, nos dejó este botecito con salsa y catsup y también nos dejó el menú. El buffet cuesta 175 pesos y pues te incluye alitas, bonles, hamburguesas, hot dogs, papas y vegetales. Y también tienen demasiadas salsas que esto le doy un punto a su favor porque tenían muchas variedades de salsas. También venden micheladas, la cervecita, que es el agüita, que es el tecito. Y aquí estoy yo fingiendo que no sabía qué pedir, aunque en realidad ya sabía pues que iba directamente por el buffet, pero había que fingir plebes. ¿Me gustan ordenar? En un ratito más, amigos. Claro, ahorita está en promoción, está en 149. Les comento algunas restricciones, no se puede poner para llevar, sería individual. Y cada cosa que dejen más de la mitad de entera se les cobra como precio de carta. Más que nada para no hacer tanto desperdicio de comida, ¿va amigos? Ah, ok, perfecto. ¿Con qué empezamos? Yo voy a querer ir de favor, este, una hora de boneless con salsam, revel hot, de favor. ¿De tomar qué les gustaría? De tomar va a ser... Amigos, ¿tienes de durazno? Sí. De durazno, de favor. Ok, vale, ¿sería todo por el momento? Sí. ¿Por qué? Ahorita saludos. Gracias. En lo que nos traían la comida, yo aproveché como para hacer unas tomas y enseñarles cómo estaba por fuera. Antes de que nos trajeran la comida, yo le pregunté al mesero si nos podíamos cambiar de mesa ahora adentro. Porque como ya les había grabado la parte de afuera, pues ahora quería grabarles la parte de adentro. Pero la neta no quiere que se diera cuenta, pues, que estaba grabando. ¿Por qué? Y tú que muchas veces sí se dan cuenta que grabas, como que te cambian la actitud. Ahora súper amables. Entonces yo quería que esto fuera algo real. ¿Sí, hermano? Sí. Disculpa, en casualidad, ¿tienes una mesa como donde pueda cargar el teléfono? Sí. Sí. La parte de adentro, como pueden ver, es bastante grande. Tienen muchísimas mesas adentro. Y pues sí, está solo. Pero recuerden que cuando yo llegué, pues ellos iban abriendo. Me gustó mucho la temática, los colores que manejan, medios locollones. Tienen estas pantallas con música y todo, pero la música está a un nivel moderado como para poder platicar y que te escuches bien. Lo primero que nos llevaron fueron las bebidas. Pedimos un Fusti de Durazno y una Coca-Cola, que ambas costaron 40 pesos. Nos lo llevaron con unos vasitos con hielo por el calor que estaba haciendo. Nos llevaron las papas a la francesa, que la verdad tienen un sabor súper delicioso, como que le ponen un condimento. Pero la verdad es que no están tan crujientes como cuando las acaban de hacer. Yo creo que a las papas les doy un 8 de 10. Después nos llevaron los bonles. En verdad, no estoy exagerando, pero estaban deliciosos. Súper crujientes por afuera. Y los bonles de la salsa ajo parmesano estaban súper cremosas. De verdad que son mis salsas favoritas de ahora en adelante. A los bonles le damos 10 de 10. Les puse un poquito del aderezo ranch y para adentro. Como les digo, estaban súper crujientes por afuera, pero por dentro estaban suavecitos, pero no crudos. Sí lo tienen que probar. En lo que nos llevaba a la segunda ronda, yo fui a los baños a ver qué tan limpios o qué tan sucios estaban. Porque siento que la higiene en los baños es muy importante porque tú vas al baño y obviamente lo quieres ver limpio. Para entrar, lo primerito que ves es un espejo gigante. A los baños sí le vamos a dar un 10 de 10 porque vean que no tenían ni siquiera jabón embarrado. Estaban brillositos. Las revilletas que son para secarse las manos sí habían. Y también tenían gel antibacterial y jabón. Me metí baño por baño para ver si todos tenían papel porque la verdad me ha tocado entrar a lugares y justo al que yo entro no hay papel. Y aquí como pueden ver, todos estaban súper limpios y cada uno tenía su papel. Entonces de verdad a los baños 10 de 10 de limpieza. Pedí esta hamburguesa que era de carne de puerco, pero la carne era como deshebrada, pues como carne mechada. De vegetales, pues tenía la lechuga y también tenía como trozos de zanahoria. El pan estaba súper suavecito, pero la verdad es que la carne al inicio la sentí como con un sabor un poquito raro. Y pues yo sentí que me iba a saber como a cochinita pibil, pues. Como no me dio sabor, por eso lo sentí raro. Pero sí estaba muy deliciosa la carne, estaba súper jugosa. Así que vamos a darle un 9.5 solamente porque me desilusionó al inicio. Pero vean por favor, este señor Dogo. Tenía un salchichón, tenía su cebollita, su tocino, su queso gratinado. Y también tenía como un aderezo de chipotle. La verdad es que de imagen se veía 10 de 10. De sabor estaba delicioso también 10 de 10. La salchicha como que le da un sabor demasiado rico y diferente. Así que de sabor le vamos a dar un 10 de 10. Y aquí sí vamos a desmentir los comentarios donde decían que las alitas estaban crudas. La verdad es que yo no sé mucho de comer alitas porque como por dentro tienen venas y mil cosas y a mí no me gusta ver eso. Pero quería ver si era cierto o si era el falso del comentario donde decían que estaban crudas. Y la verdad es que están súper buenas. No están nada crudas, están súper cocidas. Y con la salsa de ajo parmesano le da ese toque como cremosito. Y bueno, pues... Y bueno, pues hemos llegado a la conclusión final de este video. Yo le voy a dar honestamente un 10 de 10. Porque es un buffet al que en verdad sí volvería a ir sin pensarla. La atención me gustó mucho tanto del mesero como la mesera. La verdad es que no sé sus nombres. Pero sí fueron súper amables porque se nos acercaban a cada rato para ver si estábamos bien. Si se nos ofrecía algo más. Entonces esa atención me gustó. Así que si ustedes tienen un Rebel Wits en su ciudad, con la seguridad del mundo les digo que vale la pena ir. Así que bueno, claves. Hemos terminado este video. Este primer video de la nueva sección. Díganme a ustedes qué les pareció el lugar. Si se les antojó la comida. Si se les hizo un bonito lugar. Yo quiero saber qué opinan ustedes también. Y si te gustó este video y esta nueva sección, déjamelo saber con un bonito like. También te invito a que te suscribas a este canal aquí abajito en el botoncito. Solamente dale click. Y así me vas a motivar a mí a seguirles haciendo este tipo de contenido. También traigo por aquí abajito mi Instagram ya que hizo un rey también de este restaurante. Nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Bye.